¡Expresa tu voto! ¡Expresa tu voto! Vamos a continuar con más información, vamos a este recorrido para expresar tu voto, para que usted vaya perfilando la expresión de su voto, para que usted conozca lo que hacen las candidatas que hoy están haciendo campaña en los distintos puestos de elección popular, a la presidencia de la República, a la gubernatura, por supuesto, y también a los cargos de diputados y senadores. Son los candidatos que están en este momento haciendo proselitismo político, que tienen permitido hacerlo por parte del Instituto Nacional Electoral y que comienzan también a perfilarse los candidatos que habrán de abanderar a los partidos políticos en la búsqueda de integrar los ayuntamientos y arrancarán campaña a finales justamente de este mes. Así que todavía les tienen varios días de respirar profundo y agarrar pila y fuerza para una campaña política. Mientras tanto, yo le platico que la tarde de este jueves la candidata a la gubernatura por la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Alma Caraz, esta coalición que está integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, estuvieron precisamente en el municipio de Juventino Rosas, en donde se reunió con simpatizantes y liderazgo de los partidos que integran, como ya le comentaba, esta coalición. Ahí, la candidata Alma Alcaraz exhortó a sus estructuras electorales a prepararse para defender las casillas este 2 de junio e invitó a militantes y simpatizantes a coordinarse en las distintas tareas de promoción y defensa del voto. La candidata reconoció el gran trabajo que ha hecho la militancia en el municipio de Juventino Rosas y les dijo que el verdadero triunfo está en las estructuras electorales. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar precisamente lo que la candidata Alma Alcaraz señaló en torno a este tema, en la búsqueda de defender precisamente el voto que tendrá que hacer la diferencia, por supuesto, en este proceso electoral. Lo que a lo mejor no pudiera verse así tan rápido, ¿no? Pero que es lo más importante, amigas y amigos, ¿sí? Porque si en las bases de ustedes no tuviéramos la exactitud de qué personas van a poder o tienen disponibilidad de votar por Morena o que otras personas tienen la disponibilidad de cuidar las casillas, que es lo más importante. Entonces, podemos tener una campaña preciosa, podemos ganar la campaña, incluso, fíjense bien, podemos ganar las encuestas, que ese es un tema, aquí estamos arriba en las encuestas, pero las encuestas de verdad, no las que las marca Patito que maneja la de enfrente, ¿no? Las verdaderas encuestas como Mendoza Blanco y Asociados de Las Heras y otras nos dan de cinco a seis, siete, ocho puntos arriba, de cinco a ocho puntos arriba. Entonces, pero podemos incluso ganarla, pero si no tenemos quién nos defiende en la casilla y si no tenemos quién esté promocionando el voto casa por casa, que el que toca cada puerta está generando esa revolución de conciencia, está tocando la parte más importante del ser humano, que es el cerebro, para convencerlos de por qué es necesario un cambio. Entonces, sin estas dos grandes estructuras que tenemos de defensa y de promoción, el triunfo no sería posible. Pero mientras más afinada estén las dos estructuras, la de defensa y la de promoción del voto, tenemos garantizado el triunfo. Son las palabras de Alma Alcaraz, precisamente en la búsqueda del voto por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Por otro lado, en la casa de enfrente, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, estuvo precisamente de visita en los municipios de Comfort y a Paseo El Alto. En una ceremonia ancestral de limpieza, la candidata fue recibida en Comfort. Ahí se comprometió a impulsar a las mujeres, así como a los artesanos, la educación, la cultura y el deporte, e implementar una estrategia de seguridad que devolverá la paz al estado de Guanajuato. Mientras que en a Paseo El Alto, bueno, pues, Olivia Denise García Muñoz Ledo señaló que se dignificarán los mercados, los tianguis y todos los lugares en donde los artesanos exponen sus productos para que el talento de la ciudadanía llegue a todos los rincones de Guanajuato y, por supuesto, a todos los rincones del mundo. Este es un tema muy interesante cuando se habla de a Paseo El Alto porque ahí hay un pueblo con mucha tradición y mucha cultura y hacen la talla de madera de verdad de una forma espectacular e impresionante que ha marcado, por supuesto, historias en distintas partes del mundo y de ahí es donde radica esta conversación o estos planteamientos que hace Olivia Denise García Muñoz Ledo de buscar dignificar esos espacios en donde son exhibidos precisamente estas piezas de artesanía de los artesanos, valga la expresión, de a Paseo El Alto. Mientras tanto, la candidata a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, no tuvo actividades proselitistas durante este jueves, será hasta este viernes en el que ella misma a través de sus redes sociales ha anunciado que se estará programando un conversatorio con mujeres. Esto será desde el municipio de Irapuato, partirá a las 7 de la tarde, es un conversatorio que va pues enmarcado precisamente en el Día Internacional de la Mujer, por ello es que ella se prepara para participar en este evento en el que estará evidentemente rodeada de mujeres. Y vamos a estar pendientes, obviamente, de lo que se genere en torno a este tema. Vamos a estar pendientes de las actividades de la candidata también, Yulma Rocha, como el resto de las candidatas a lo largo de este día que estarán pues llevando distintas actividades. Seguramente estas actividades estarán en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer, seguramente habrá algunas reuniones con mujeres y es que ellas en otras ocasiones ya dentro de esta que es prácticamente la primera semana, hoy se cumple una semana de que hayan arrancado campaña política, ya han hecho algunas propuestas, las tres candidatas a la gubernatura, ya han hecho algunas propuestas que tienen que ver con las mujeres, con el sector femenino, ya han hecho algunas propuestas de reivindicar, seguir trabajando en pro de las mujeres desde distintas vertientes. Seguramente, insisto, hoy el proselitismo político, el tema va a ser la atención a las mujeres, seguramente hoy se estará hablando más de esta información. Así que vamos a estar pendientes y por supuesto, insisto, en los siguientes espacios informativos le tendremos detalles de estas actividades de las candidatas a la gubernatura del Estado de Guanajuato, que hoy ya cumplen una semana de este proselitismo político. Vamos a estar pendientes por supuesto de todo lo que desarrollen en torno a ese tema. Mientras tanto, nosotros vamos a una nueva pausa, vamos a regresar, todavía tenemos mucha más información que compartir con usted. Por favor, no se vaya, siga con nosotros. ¿Cómo le pinta el día? Me encantaría conocer cómo le pinta el día, cómo estará cerrando esta semana, compártanolo, qué hará el día de hoy precisamente por el tema del Día Internacional de la Mujer, cómo lo conmemorará usted. Platíquenos, por favor, a través de las formas de comunicación que usted ya las conoce y se las comparto con todo el gusto del mundo. 461-172-7436, si nos quiere mandar un mensaje de texto, 461-68-8... ¡Ah, se me escapó! 461-68-8-3758 es el número si usted nos quiere marcar de manera directa a este estudio. Voy a la pausa entonces. Voy a regresar. Tenemos más información para usted. ¡Expresa tu voto! ¡Gracias!